Bien, buenos días compañeros en estudios, así es, ayer el sindicato de estos centros de asistencia médica anunciaban asambleas en horas de la mañana porque se les debe vacaciones, también pago de horas extraordinarias del mes de abril y también mencionaban de mayo. Ellos decían que no iban a atender las primeras horas de la mañana, pero que luego de las 10 am sí se les brindará la asistencia médica a estas personas que vienen de diferentes partes del país y como ustedes lo han mencionado, se han expuesto, se han venido bajo la lluvia y ahora sin transporte se les ha complicado más la situación. Pero en este momento estamos ubicados en el Mario Mendoza e importante mencionar que sí ha salido personal y se ha encargado de hacer todo el proceso de desinfección, es decir, al parecer sí se les va a permitir el ingreso a las 7 de la mañana porque hay representantes de este sindicato que están en el Santa Rosita y el pronunciamiento al parecer va a ser en ese lugar por lo que vamos a tratar de buscar esta reacción. Aquí en el Mario Mendoza, reitero, ya ha salido personal de este lugar, se ha encargado de ver que estén guardando la distancia correspondiente de la desinfección y mencionan que a partir de las 7 de la mañana o 7 y 30 se les estará dando la asistencia a estas personas que la están necesitando. Así que, junto a mi compañero Johnny Duarte, a la espera de ver qué se desarrolla en este lugar, si no tienen consultas, volvemos a Estudios Centrales. Gracias.